ser la principal, porque obviamente es fundamental el ver las jugadas propias, el ver las del adversario, eso es central a un ajedrecista. Pero hay otras dos cosas, que son los conceptos y la intuición. Respecto de la intuición, yo tengo una recomendación que tiene que ver con que la intuición, cuando la usamos en partidas rápidas, por ejemplo, en Blitz, es lo esencial de nuestro juego. Obviamente en el Blitz vamos a calcular algunas jugadas, pero la jugada que nos sugiere nuestra intuición normalmente es la que vamos a hacer, sobre todo en ritmos muy rápidos, digamos, hoy en día los Blitz, el ritmo central es 3 más 2, 3 minutos más 2 segundos por jugada, y es muy poco el tiempo, digamos, en este ritmo normalmente uno juega la jugada que intuitivamente le surge, y tiene cálculos breves sobre alguna posición muy específica, de bueno, si juego esto, tal cosa, y ya avanza, digamos. Ahora, en la partida pensada, la intuición no para todos es igual, hay jugadores que se basan más en la intuición y otros menos, pero yo creo que hay una recomendación bastante importante que se puede hacer a todos, que es que la intuición tiene que ir al final. Al principio puede ser la que sugiera jugadas candidatas, eso está bien, nos sugiere 2, 3 movimientos posibles, correcto. Pero no hay que confiar en la intuición que nos sugiera un movimiento, y que nos sugiera, y yo creo que esta es mi mejor jugada, y creo que la respuesta de mi rival es esta otra, y la siguiente mía es esta, y así, estamos confiándole a la intuición el encontrar cada vez la mejor jugada propia y del adversario, y nos basamos el cálculo en esa intuición. Esto es lo que yo llamo cálculo largo. Es decir, arranco por una jugada, considero que el otro tiene que hacer esta, yo hago la otra, yo hago la otra, y en un momento estoy en la jugada 4 o 5 de una sola variante. Yo siempre digo que el cálculo correcto tiende a ser un cálculo ancho, en donde yo miro más de un movimiento mío, y en lo posible más de una respuesta del otro a mis movimientos. El árbol de análisis que yo estoy armando entonces, tiene varias ramas, y yo solamente veo 3 candidatas mías, y a cada una de ellas, 2 respuestas de mi rival, ya tengo 6 ramitas, 3 por 2 se multiplican, cada una de mis posibilidades tiene 2 respuestas, ya tengo 6 pequeñas ramas. Y dentro de esto, podría completar, digamos, haciendo una o dos jugadas, quizás solo una por ahí, en mi tercer, en mi segundo movimiento, bueno, eso sería un análisis ancho. 6 ramas, 8 ramas, quizás haya algunos movimientos en los que a mi jugada y la respuesta del otro, tengo que considerar dos posibilidades, bueno. Pero cortas. Y después de eso, yo creo que hay una de esas ramas que es fundamental profundizar, bueno, ok, entonces profundizar. Y si no es así, y necesito mi intuición para que me ayude, después que hice todo eso, a decidir cuál de esas ramas es la que creo que me conviene más, ese es el modo correcto de utilizar la intuición. ¿Por qué? Porque la intuición, si yo la utilizo de entrada, buscando mi mejor jugada y la mejor del otro, tiende a quedar un poco circunscripta a una idea inicial, nada más. En cambio, cuando yo me obligo a buscar candidatas, para mí y para el otro, estoy viendo más cosas de la posición, estoy viendo bastantes opciones, para mí y para mi rival. Y mi intuición está enriquecida después de eso. Yo ya vi ideas distintas. Y en general tiene más posibilidades de dar con una solución correcta. Esto para el uso de la intuición. Es una recomendación, por supuesto, pequeña, porque bueno, estoy diciendo en unas pocas palabras, en tres minutos, el uso de un elemento tan importante como la intuición, que cada persona lo usará de una manera, en cada situación irá distinto. Pero me parece que mi experiencia de jugador y de entrenador me dice que es una recomendación que suma bastante a la hora de pensar en el ajedrez. El hecho de tratar de ampliar el panorama, analizar distintas cosas. Y vamos a los conceptos, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy? De conceptos hay distinto tipo. Por ejemplo, en los temas de evaluación, uno utiliza muchos conceptos. El pensar quién está mejor en cuanto a la seguridad del rey, quién tiene más espacio, quién tiene mejor estructura de peones. Son todos conceptos. Pero hay más conceptos. Por ejemplo, un concepto muy importante para desarrollar los conocimientos ajedrezísticos son las analogías. Situaciones que son comparables a otras. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a mostrar una partida referida a cómo podemos nosotros orientarnos utilizando las analogías. Para empezar, y ahora sí ya pronto vamos a ir a la partida, la elección mía de la partida tiene que ver con una analogía. Vamos a partir de una apertura, y esta es una de las analogías más importantes que utilizamos los ajedrezistas, que son las que son de aperturas similares, que vimos la clase pasada. La clase pasada la vimos en la partida de las semifinales, que les dije que era la mejor partida de las semifinales, la que Valerga le ganaba a Villarreal. Y esta partida, digamos, me dio pie a recordar una partida, creo que la mencioné el otro día, que hubo un Kasparov-Karpov en una posición bastante avanzada, en la jugada 12, recién se varía respecto de la partida de Valerga, que tuvo la misma apertura. Es una partida bastante famosa, una partida de un final de un título mundial del año 86. Que marcó prácticamente la victoria de Kasparov, a partir de esa partida que gana, ya queda el match casi definido, queda muy poco para terminar, y esa victoria fue decisiva. Y la partida empieza toda igual. Y ahí vamos a ver en qué cosas nosotros podemos orientarnos como similares con la partida de Valerga. Incluso en algún momento nos vamos a detener un poquito en ver la de Valerga un segundo, repasar, no toda la partida, pero alguna parte, para recordar un poquito lo que vimos la vez pasada, ver qué puntos pueden ser similares, y después vamos a ampliar el tema de las analogías a cierto tipo de posiciones que ustedes mismos van a tratar de descubrir en qué se parecen las que vamos a ver. Pero les voy a mostrar, no partidas enteras, pero les voy a mostrar a partir de una posición que surge en la partida de Kasparov-Karpov, cinco posiciones distintas de otras cinco partidas, solamente la posición, y ustedes van a ver en qué sentido se parecen, y cómo un ajedrecista profesional se orienta en ese tipo de parecido. Algunos de ustedes van a encontrar los parecidos claros, los que son más experimentados, y a otros les parecería raro quizás decir que esto es parecido a aquello. Pueden decir, ¿parecido en qué? Veo un montón de cosas distintas. Pero van a ver que lo vamos a ir comprendiendo cuando lo vayamos trabajando. Después vamos a tener también una parte de cálculo, porque el final de la partida digamos es muy interesante, pero sobre todo el final es de cálculo. En el resto vamos a ver mucho, vamos a trabajar estas cosas. Vamos a hablar de algunas jugadas, pero no va a ser tan esencial, no nos vamos a detener tanto tiempo en si juega esto y responde aquello como lo hacemos normalmente, que trabajamos mucho el cálculo. Vamos a hablar hoy un poco más de los conceptos, y en particular de este tema de las analogías. Bueno, ahora sí, comparto pantalla, de paso salimos un poco de la actualidad, ya que estuvimos viendo muchas partidas de actualidad. Y nos concentramos en una partida del año 86, Kasparov-Karpov, uno de los duelos, probablemente el duelo más importante de ajedrecistas que haya existido en la historia del ajedrez, Karpov-Kasparov, Kasparov-Karpov, han jugado, creo que más de 170 partidas entre los cinco matches por el título mundial, más partidas de torneo. Es muy interesante saber que Kasparov ha logrado una victoria contundente sobre Karpov en el plano deportivo. No así en el tanteador, porque en el tanteador no lo recuerdo exacto, pero en 170 partidas le debe llevar una ventaja como de cuatro puntos, por ejemplo, no es nada, digamos, o sea, es como ir 87-83, una cosa así, contando un montón de tablas, por supuesto, sumando entre eso no solo las victorias, sino las victorias y los espaces. Desde el punto de vista del tanteador, la ventaja es mínima, pero jugaron cinco matches por el título mundial. El primero de ellos se detuvo. Solo dos partidas le llevo, dice Jorge, bueno, menos. Yo decía cuatro, lleva solo dos. Bueno. No es nada, dos partidas, será 86-84, no es 170 el número exacto, pero es como si fuera algo así. Bueno, nada. Ahora bien, jugaron cinco matches. En el primero de los matches que iban a ganando Karpov era un match a seis partidas ganadas, iba ganando cinco partidas a cero con muchísimos empates en el medio, que no contaban. Bueno, el match estaba definido, pero Karpov, increíblemente, utilizó un plan de desgaste que es tratar de no perder. Cualquiera pensaría, voy perdiendo cinco a cero esas seis ganadas, lo mínimo que puedo tratar es de ganar. No sé, salgo a atacar con todo, a ver si gano alguna, y bueno, y si pierdo, termino con esto. No, Karpov decidió hacer lo contrario de lo que haría cualquier ser humano normal. Y demostró que, justamente por eso, pasa la historia como quizás el mejor ajedrez de la historia, o en competencia con un par, quizás Carlsen, Fischer, bueno. Decidió no perder. Claro, así no va a ganar el match, dice uno, va perdiendo cinco a cero, ¿qué va a ganar si solo empata? Si el match es a seis ganadas. Está bien, pero no pierde. Bueno, empezó a empatar, 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 y el otro no lo podía quebrar. Se iban por la partida, no recuerdo en qué momento obtiene su primera victoria, pero no estoy muy equivocado si es la 43. O sea, hasta la partida 42 iban cinco victorias de Karpov y 37 empates. Gana Kasparov la primera partida, cuando ya Karpov, que le llevaba diez años, uno dice, no, Karpov no era viejo, por supuesto que no era viejo, el match es del año 84, y Kasparov y Karpov es nacido en el año 51, o sea que tenía 33 años, pero Kasparov es nacido en el año 63, o sea, era realmente muy joven, tenía 21. Entonces, el desgaste, recuerden que las partidas se juegan y hay descansos de un día, pero después sigue, ellos cuando van la partida a cuarenta y pico van cuatro meses de match. Hace cuatro meses que están enfrascados en una lucha tensísima, desgastante. Karpov pierde una, pasan otras tablas, en la cuarenta y ocho pierde otra, y en la cuarenta y nueve pierde de nuevo y el match va cinco a tres. Y claro, ahí viene un momento clave en donde no se sabe bien quién lo propuso, si el presidente de la FIDE, que era Campo Manes, si alguno de ellos, probablemente Karpov, piensa que el match es casi inhumano, ya van más de cuatro meses, tienen que seguir jugando, y hay un cierto equilibrio en esta situación. Un equilibrio difícil de medir, porque Karpov va todavía cinco a tres, donde gane una, gana el match, pero el otro viene de cinco a cero y acaba de ganar tres. Entonces hay un cierto equilibrio. Es relativo esto, Karpov en un match que había jugado con Korsnoy iba ganando cinco a dos cuando era seis ganadas con muchos empates, Korsnoy se le puso cinco a cinco y Karpov ganó el match. Así que Karpov podía decir que él tenía experiencia en, a pesar de una remontada del adversario, poder ganar. Pero bueno, el asunto es que el match se detiene de común acuerdo. Los dos aceptan pararlo y empezar de nuevo meses después eliminando la regla de las partidas ganadas. Juguemos a veinticuatro partidas. Bueno, este es el primer match cuando Karpov era el campeón mundial. Un match inconcluso. Segundo match, Kasparov le gana y le arrebata el título mundial. Y de los tres matches siguientes, Kasparov gana dos y en el otro ese empate con lo cual Kasparov retiene el título mundial. Entonces, ¿qué pasa? Le lleva dos partidas, pero en matches, de cinco matches Kasparov ganó tres, uno fue inconcluso, el otro fue empatado y Karpov nunca lo derrotó y el otro le arrebató el título mundial y se lo quedó para siempre. O sea, hasta que lo perdió con otro jugador, con Kraming muchos años después. Entonces, en lo deportivo, la verdad es que la victoria es bastante contundente, más allá de que en el tanteador partida por partida no lo sea tal. Bueno, comento esto para dar una idea del enfrentamiento que estamos viendo. Kasparov-Karpov, el match que estamos viendo sería el tercero de los matches, había pasado el inconcluso del 84 y el que gana Kasparov en el 85. Estamos en el match del 86. Bueno, vamos a ver la misma apertura que en la partida de Valerra. Voy a avanzar hasta esa partida, recuerdan que se produjo este mismo cambio, todo esto es igual y hasta acá todo es igual. Valerra aquí jugó caballo E4 y voy a mostrar brevemente esto porque en la partida Kasparov juega H3. Caballo E4, peón por, caballo por. Esta fue la partida de Valerra. Y no sé si ustedes recuerdan, solo quería llegar hasta acá, que hablamos de que caballo D7 aquí fue una ligera imprecisión. Trataba el caballo de ir a E5 y el blanco jugó F4 y el caballo vino a defender pero después de F5 se quedó sin casillas y a partir de allí les muestro una jugada más, el blanco metió el caballo en E6 y bueno, el negro sufrió toda la partida hasta que perdió. Curiosamente decimos entonces ese error, primer pequeño error, caballo D7, bueno. ahora veamos, volvamos un poco a la partida de Kasparov y vemos que Kasparov jugó otro plano, jugó H3. La verdad es que luego de E por D E por D ya no se parece tanto la posición porque, y voy a dar un primer dato sobre el tema de las analogías, una de las cosas que mira un ajedrecista a la hora de comparar una posición con otra tiende a ser el centro de peones. ¿Cómo está? ¿Está parecido a la otra partida o no? Y acá hay alguna diferencia importante. Kasparov se quedó con lo que llamamos peón aislado que controla más casillas pero a la vez es un poco débil desde el punto de vista de la estructura de peones. En cuanto a temas de evaluación diríamos, el peón central aislado es el único peón que hay en estas cuatro casillas centrales lo tienen las blancas pero a la vez no tienen un peón de sostén. No tienen peón en las columnas al yacente. Por eso le llamamos aislado. El peón central aislado gana espacio pero es una debilidad de la estructura de peones. Son conceptos. El concepto de espacio a favor del blanco. El concepto de estructura de peones a favor del negro. No se parece en esto tanto a la partida de balanza pero obviamente hay un aire hay un material parecido tampoco la situación de peones es tan distinta estaba este peón en E3 todos los demás están más o menos igual. Bueno, seguimos avanzando fíjense que el caballo va a B6 y el alfil a B3 como en la partida de Valerga acá sale el alfil que en la partida de Valerga le costó mucho salir torre 1 a 5 a 5 una jugada útil de las negras a 3 torre 8 para cambiar torre se cambia dama de 2 y curiosamente Carpó comete aquí su primer error que es jugar caballo de 7 y acá también podemos ver una cierta analogía de decir que curioso que jugadores de un distinto nivel obviamente Villarreal es un joven argentino prometedor pero no es uno de los mejores jugadores del mundo acá estamos viendo un match por el título mundial Villarreal comete un error al jugar caballo de 7 y Carpó comete el primer error marcado por la computadora lo puedo poner acá para que se vea lo otro lo habíamos hablado la vez pasada y acá lo vemos voy a poner como para que se vea que caballo de 7 si bien la computadora primero la va a considerar pero después mirando con detalle la computadora a medida que va pasando el tiempo digamos y profundiza en la posición la empieza a descartar no la empieza a considerar la mejor ni la segunda mejor jugada pero en un segundo que ahí está bueno aquí creo que se ve lo verán bien ven que sugiere a 4 o dama de 7 o torre de 8 dama de 7 parece la más normal para poder traer la torre a la columna abierta en 8 pero caballo de 7 no aparece y si la hago aumenta relativamente la ventaja blanca pasa a 0.40 a 0.42 cuando recién era solo 0.15 0.12 0.17 entonces podemos contar como un primer error esto lo mismo que en la otra partida y uno puede decir pero ¿cómo puede ser? ¿por qué pasa esto? ¿por qué cometen el mismo tipo de errores? una cuestión simplemente parecida bueno puede haber algo que tenga que ver con que el caballo en B6 parece no tener demasiado lugar en ambos casos le pasa esto y al mismo tiempo puede haber algún cierto temor de que el rey sufra con esta diagonal entonces el caballo tiende a venir a la defensa tiende a la casilla de 5 querer controlarla es una analogía relativa pero es una curiosidad que los dos cometan el mismo tipo de error en una posición parecida hasta ahí todavía no es demasiado y con la partida de Valerga no vamos a encontrar más que la apertura y eso vamos a avanzar luego en otro tipo de analogías con otras partidas sigo avanzando vuelvo sobre un segundo que la jugada correcta era dama D7 y por ejemplo dama F4 jugar A4 volver con el alfil ir cambiando piezas y esto da bastante parecido a una igualdad bueno jugo caballo D7 y a partir de aquí el blanco juega dama F4 alfil G6 y H4 empezamos a ver si quieren otra cuestión una más podríamos mencionar relativamente similar a la partida de Valerga que las blancas intentan algo en el ala rey hay partidas donde las blancas podrían intentar en el centro o en el flanco dama en la de Valerga intentaron el flanco rey aquí también también una situación relativamente menor porque no es esto algo tan importante digamos en el sentido de que no es algo poco habitual muchas veces un bando ataca en el ala rey bueno dama D8 caballo A4 a una maniobra H5 torre 1 una columna muy normal para la torre y B5 ¿quién me podría decir pues en el chat o si quieren de palabra esto porque como es un comentario estamos hoy más en un tema conceptos como decía que jugadas da más para por ahí hablar un poquito algo bueno y algo malo de la jugada B5 lo que pido es que me digan algo bueno y algo malo en lo posible que la misma persona diga las dos cosas pero si quieren si alguien tiene solo para decir algo bueno o algo malo digan una ¿qué les parece? ¿qué podrían decir de la jugada B5 bueno o malo? me parece que el B5 genera una debilidad en C6 correcto Juan lo malo de B5 es exactamente lo que dijo Juan el peón de C6 pasa a estar un poco débil está en una columna semi abierta y queda retrasado fíjense que recién en la jugada anterior este peón no tenía ningún tipo de debilidad ¿qué sentido tendría tratar de atacarlo por una columna si el peón está defendido por otro peón? pero al avanzar a B5 el peón de C6 pasa a ser un peón relativamente débil es decir las negras con la jugada B5 como cosa mala acaban de empeorar su estructura de peón ¿quién me dice ahora algo bueno sino de la jugada B5? ¿y qué? ¿se captura al caballo? ataca al caballo María Graciela exactamente por ahora no lo captura pero lo ataca sí lo ataca correcto ataca al caballo el caballo cuando salga puede atacar al alfil el caballo cuando salga puede atacar al alfil el peón el peón de la columna puede atacar al alfil podría continuar esa maniobra de iniciativa podría continuar la maniobra de iniciativa aparte de atacar al caballo con el otro peón podría atacar al alfil Jorge creo que iba a decir algo no sé sí yo lo que decía que aparte al caballo lo hace volver al mismo lugar donde lo movió la primera vez está correcto lo de Jorge también tenemos que mirar cuando decimos correctamente como dijo María Graciela y como acompañó Guillermo con un concepto que es el de iniciativa de algún modo el negro está tomando como una especie de iniciativa digamos en la posición también es importante mirar como lo dijimos primero las jugadas del adversario y lo que dice Jorge es muy correcto porque el caballo si viene a C5 me cambian caballos y me pueden ganar el peón B probablemente incluso si hago caballo C5 ahí se ve más que nunca la idea que decía Guillermo probablemente me tomen y cuando yo tomo me hagan A4 para fijarme cuando me voy me coman el peón de B2 y encima me ataquen el peón de A3 fijado por el peón de A4 previamente y encima con posibilidad de empezar a avanzar estos peones porque el peón está apoyado por la torre hay un riesgo digamos en la posición de que se desequilibre mucho a favor del negro entonces el caballo no puede ir a C5 porque si voy a C5 pasa eso con lo cual me obligan como dijo Jorge a volver todo esto está considerado por el blanco por supuesto el blanco dice bueno yo vuelvo pero también está el peón de C6 débil bueno es una situación digamos de lucha entre ambos bandos pero aquí quería poner el acento en cosas que otras veces no lo pongo tanto que son los conceptos la debilidad del peón de C6 la iniciativa y la ganancia de espacio porque no de las negras bueno luego de la jugada caballo C3 el negro prefirió poner las damas para cambiar poner la dama en B8 para cambiar dama bueno fíjense ustedes que el blanco reulló el cambio pero si cambiara dama acá nos podemos ver un poco estos conceptos de iniciativa que decíamos por ejemplo me eliminan el caballo que juegan A4 y me juegan C5 ahora para atacar otra vez el peón de D4 y el peón de B2 acompañado del avance de las piezas negras los peones negros en el blanco dama bueno aquí tenemos digamos aquí estaría un poco mejor el negro acá tenemos algunas ideas donde las negras pueden progresar si el blanco cambiara dama si el blanco no cambió casparo jugó correctamente dama E3 el negro jugó B4 y acá sí voy a poner un momento para que ustedes me digan que jugarían con blancas ahora no puedo contestar ahora estoy en la clase de ajedrez después te llamo Carlos dice caballo E4 y Guillermo comería el peón peón por peón Larisa dice G3 bueno Larisa el tema de G3 es que tenemos amenazado el caballo de C3 Carlos se iría sin comer el peón y Guillermo comería a ver qué opinan Mario también comería bueno esas son las dos jugadas principales comer o jugar caballo E4 tenemos dos votos para cada uno Carlos y Julio votan caballo E4 y Mario y Guillermo votan comer el peón Larisa se suma caballo E4 Jorge se suma caballo E4 va ganando caballo E4 y caballo E4 es la mejor el problema de comer que parece una jugada obviamente normal es que después de la toma de dama es bastante molesta la sesión me amenazan el alfil detrás está el peón y la verdad es que ya es una posición ventajosa para el negro se activa mucho la dama negra y entonces las blancas terminan sufriendo esta situación no puedo ahora jugar caballo E4 por ejemplo no puedo jugar en este orden caballo E4 porque me hacen alfil por caballo y cuando hago dama por alfil me comen el otro alfil entonces no puedo hacerlo en este orden bueno muy bien y en algún momento de la partida le puede quedar libre la columna A también en algún momento exactamente bueno entonces ¿qué jugó el blanco? jugó caballo E4 a lo cual siguió B por A y la intermedia caballo por F6 aquí caballo por y B por A y hemos llegado a esta posición la posición no tiene nada de particular es una posición muy tranquila en la cual las blancas tienen una mínima ventaja hasta aquí la partida podía haber terminado en tablas como han terminado montones de partidas entre ellas pronto vamos a ver que hay algunas características que se van a producir pronto caballo de 5 bueno el blanco toma alfil por D5 y el negro toma peón y aquí vamos a trabajar con el tema de las analogías bueno vamos a ver qué analogías podemos hacer en esta posición yo les voy a mostrar ahora algunas posiciones y ustedes me van a decir en qué creen que se parecen esas posiciones sobre todo vamos con la primera voy a ir a buscar la partida vamos a ver y lo que vamos a buscar nosotros es en qué se parece miren esta posición lo más detenidamente que puedan ahora yo la voy a cambiar por una posición de otra partida yo voy a simplemente cliquear y la posición se va a cambiar completamente a una partida por un match por el título mundial entre Vodvinic y Petrosian del año 63 traten de fijar ahora que cuál es le parecen los elementos principales de esta partida para verla parecida o no con otra y yo ahora cuando ponga él en la otra posición que se va a cambiar todo el tablero de golpe no vamos a ver cómo llegó la otra posición ustedes van a tratar de decirme qué similitud encuentran en la otra partida bueno aquí va miren bien y aquí va cambia completamente bueno quien quiera decirme o escribir como quieran qué similitudes ven entre la posición de la partida Kasparov-Karpov con esta posición fíjense que no busqué una posición que tenga casi todo igual sin embargo desde el punto de vista de un ajedrecista profesional de estos jugadores yo no tengo dudas de que Kasparov y Karpov conocían la partida de Godvini y sabían que estaban ante una situación parecida parecida en qué y el material primero el material primero el material dice Julio que cómo lo cómo lo describirías el material alfil contra caballo y después este hay un peón aislado en el centro tienen los dos y después dos bloques de peón es uno del flanco rey y el flanco dama similares muy bien correcto entre lo que dijo Julio que dice el material similar podríamos agregar torre y dama por bando aparte del caballo contra el alfil correcto lo que dijo José Antonio completamente que agregó cosas muy importantes como el centro de peones agregó dama torre y pieza menor por bando dice Mario correcto también lo dice en el chat pero además hay algo muy importante fíjense que el flanco tiene caballo el negro tiene alfil y no es poco importante que el alfil sea del mismo color que el peón central no es lo mismo si yo pongo una posición con alfil de caballo porque este es el alfil un poco malo ustedes me dirán no es tan malo hay un peón solo fijado en casita del color sí pero está en el pleno centro le corta muchas diagonales hay muchos lugares desde los que no puede jugar si fuera un alfil que estuviera en E7 de acá no sería lo mismo de hecho voy a volver a la posición ahora les voy a volver un segundo a la posición ahora que vimos esta y yo les voy a decir la única diferencia importante es que en el flanco dama en la otra no hay peones B y las estructuras de peones tienen alguna importancia pero José Antonio también dijo algo correcto que aparte del peón aislado de ambos bandos en el centro hay peones en los dos flancos que eso también es importante es cierto que hay tres contra tres en el ala rey igual pero en la otra hay uno contra uno en vez de dos contra dos ok hay una pequeña diferencia en esto pero hay muchos puntos en conjunto voy a volver a la posición anterior miren bien esta volve el flanco rey está distinto sí el flanco rey está distinto pero el alfil es este el peón que le permite chocar el caballo que es un poquito mejor ahora bien ustedes dirán bueno esta es una partida no este es un tema ajedrecístico D4 contra D5 caballo contra alfil entre comillas malo un poco malo porque es el que choca con ese peón es un importante tema ajedrecístico tanto es así que imagínense yo tengo ya estas partidas seleccionadas de antes no es que me puse a buscar todas partidas de estas y les voy a mostrar cinco parecidas no solo ahora vamos a ir a ver una partida más vieja todavía de Lilienthal vamos a ir a buscar y vamos a encontrar algún punto de contacto también con esa partida vamos a ir un poquito más atrás en esta partida esta partida sí la vamos a seguir un poquito ahora tenemos esta posición y en la partida les voy a mostrar cómo se avanza en unas pocas jugadas voy a ir rápido voy a ir rápido pero para que se vea cómo se avanza hacia algunos cambios y se termina llegando a una posición de torre y alfil por bando o sea torre y pieza menor perdón por bando torre y alfil de las negras torre y caballo de las negras esto sería como si en la posición de la partida de Kasparov-Karpow se cambiaran las damas cosas que pueden suceder les voy a contar otra similitud todas las partidas que estamos viendo las gana el bando del caballo todas no hay ninguna que haya sido ni siquiera tabla quiere decir que siempre gana no por supuesto hay un montón de partidas que son tablas de este tipo o que gana el otro bando pero están seleccionadas como tema ajedrez y con respecto de la ventaja de ese caballo con el alfil vamos a seguir voy a mostrarles otra y ahora les voy a mostrar una curiosidad que es Karpow contra Kasparov en un final ya es distinto porque no hay torres y damas pero es un final que Karpow le gana a Kasparov en el match del año 84 ese match que iba 5 a 0 esta es la cuarta victoria el 4 a 0 le gana este final con el caballo contra el alfil vamos a seguir vamos a poner ahora una partida del ajedrez argentino con Grau Ojeda año 32 otra partida peones centrales iguales caballo contra el fil acá las blancas presionan el ala dama y el negro decide jugar esto y pasan a un final que ya es un poco distinto porque el final ya no tiene la misma estructura pero parece más débil todavía los peones negros si pongo un caballo en C5 el peón de A6 sufre es una posición bastante molesta que también ganaron las blancas y finalmente les voy a mostrar otra partida y ustedes me van a decir ¿es realmente igual o está nada que ver? y apareció una partida colada en el medio ¿me habré equivocado? ¿es igual o no es igual? hay dos torres en este caso sí pero además ¿qué pasa? están los colores invertidos están los colores invertidos claro el caballo lo tiene el negro pero es el mismo el peón el peón de D4 del mismo color del mismo color que el alfil ahora el alfil tiene que ser de casillas negras porque el peón está en casillas negra y Fischer con negras ganó también esta partida bueno esta es una demostración del tema de las analogías y como los jugadores estudiamos mucho este tipo de posiciones ¿por qué? porque uno no estudia posiciones que son muy raras que no se llegan pero posiciones con peones en el centro que hay una pieza normal como el caballo contra el alfil material igualado y todo se llegan muchas veces entonces podemos acá entender determinadas analogías que resultan muy importantes bueno perdón Sergio yo lo que veo como importante analogía en todas estas partidas es que el alfil que quedó en el bando donde está el alfil es un alfil que después los peones se defienden solos contra ese alfil porque están en diferente color es correcto eso es la definición de alfil es la analogía en todas esas partidas es correcto lo que yo dije como alfil malo tiene mucho que ver con lo que vos decís el alfil malo lo que vos decís complementa muy bien lo que yo dije y lo voy a agregar el alfil malo es el que choca contra los peones propios eso es lo que dije yo pero Eduardo dijo algo más que es muy interesante no puede atacar los peones adversarios y esto pasa casi siempre porque si los peones están enfrentados y mi alfil es del color del peón propio es porque no es del color del otro entonces siempre pasa que el alfil que además de dificultarse los movimientos no puede atacar el peón del adversario del centro si fuera un alfil de casillas negras no tendría limitados los movimientos y podría a la vez atacar el peón de adecuado bueno muy bien ahora si vamos a seguir con la partida a partir de este momento vamos a seguir con esta situación que sigue con caballo y cinco vamos a ver en esta partida no nos vamos a encontrar con una partida en la que se van a cambiar damas y a veces damas y torres y vamos a terminar llegando a un final puro en donde como la de Carpón que le gana a Kasparov que es un final puro donde el caballo le termina ganando al alfil en un final que va avanzando va dando vueltas va maniobrando bueno no sé un montón de cosas que son muy interesantes digamos pero muy largas y todo esta vamos a ver una cosa muy curiosa que también nos va a dar un dato histórico muy interesante para hablar del ajedrez como era el ajedrez hace casi 40 años bueno la partida sigue todavía en un terreno bastante igualado todavía bueno aquí las blancas dejan el peón de H4 pero a cambio pueden comer el de D5 saca la torre juega torre C1 y luego de la jugada torre C1 nosotros nos encontramos con que la mejor jugada de las negras en esta posición era comer ahora sí el peón de H4 y ante la toma al peón de H4 y la jugada dama por D5 por ejemplo este tipo de posición en dama por D5 nosotros nos encontramos con que la mejor jugada negra sería escapar con el rey y este es otro concepto interesante es una jugada pero es un concepto interesante que es se llama jugada de anticipación ¿a qué se están anticipando las negras al jugar rey H7? al hacken C8 voy a mostrar una variante que es muy ilustrativa acerca de rey H7 uno dice bueno yo hago torre C8 igual no me lo impiden porque se haya ido lo puedo hacer igual pero entonces me hacen torre B6 y me contraatacan amenazando mate con torre B1 y esta posición resulta ser buena para el tío ¿por qué? porque yo ahora tengo que defenderme de eso no puedo seguir atacando y uno dice bueno ¿y por qué no puedo yo hacer torre B6 primero? ¿qué pasa si hago primero la jugada torre B6 y cuando me den hack hago rey H7? naturalmente que si el blanco juega torre C8 hack la posición es la misma así que no puede haber ninguna diferencia pero el blanco juega caballo F3 amenaza a la dama y fíjense qué grave que es esto porque la dama tiene que seguir controlando la casilla de 8 para que no me jueguen dama hack y dama por torre entonces por ejemplo la dama se va bueno si se va acá me comen la torre y si la dama se va a la casilla F6 dice no bueno voy a seguir controlando para que no entre ahora me juegan torre C8 hack única hack con el caballo única hack con la torre y gana tiene que jugar al fin torre por al fin hack como mínimo se comió en el fin completamente ganado bueno muy bien entonces qué pasa el tema es si yo hago primero rey H7 ahora no es lo mismo porque hay cosas que no están iguales jugó torre C8 si jugó torre C8 torre B6 digamos acá entonces esta posición sería lo correcto que tendría que haber jugado el negro pero bueno por supuesto es muy difícil de determinar es probable que Karpov en la partida haya pensado que si dama por dama por quizás miró jugadas como torre B6 vio caballo F3 no se le escurrió la jugada de anticipación rey H7 que hubiera dado igualdad tampoco si está mejor el negro voy a mostrarlo vamos a mostrar acá cómo es la evaluación de la computadora en una pequeña pequeñísima ventajita blanca pero muy poca apenas 0.17 fíjense que está dando bueno que afinado muy bien acá hay otra variante interesante para mirar caballo por F7 a lo cual puede seguir alfil por F7 dama por por ejemplo torre F6 y se mantiene la igualdad digamos y sigue siendo una posición aceptable perfectamente para la bueno muy bien volvemos es difícil tomar estas decisiones en una partida quizás piensa que el peón de D5 vale más que el de H4 no lo hizo hubo rey H7 directamente a ver tenemos algo en el chat la jugada de anticipación no es el mismo concepto que jugada profiláctica no es exactamente Jorge Luis aunque de algún modo tienen que ver profiláctica es cualquier jugada que se dice de algún modo lo voy a decir de esta manera está muy bien tu pregunta diría que jugada de anticipación es un subrubro dentro de las jugadas profilácticas es decir es una jugada profiláctica pero no todas las jugadas profilácticas son jugadas de anticipación yo por jugada profiláctica entendemos un movimiento que está destinado a evitar el plan del otro esto puede ser con un movimiento de anticipación o con cualquier otra cosa puede ser una jugada que simplemente evite un plan un movimiento de peón que controle el avance de otro puede ser un movimiento preparatorio para impedir que el otro haga lo que quiere hacer en cambio de anticipación quiere decir una jugada que yo después me voy a ver obligado a realizar la hago primero y de algún modo es una profiláctica del plan rival así que sí es una jugada profiláctica pero no es un subgrupo dentro de las profilácticas hay un montón de jugadas profilácticas que nada que ver con jugadas de anticipación que tienden a evitar el plan rival nada más así que está bien tu pregunta sería como un grupo bueno muy bien entiendo gracias como Jorge Luis entendí para mí no el término fue anticipación no es muy común no es muy común pero sí es un subgrupo de las jugadas profilácticas exactamente bueno muy bien estamos en esta posición Karpov decide jugar rey h7 dama h3 bueno acá sigue la posición con una pequeña ventaja blanca y van a llegar el negro comete alguna imprecisión en medio de esto entrega un peón pero a la vez tiene un juego activo de hecho presiona en f2 viene a presionar en d4 y llega a esta posición en la cual estamos hace casi 40 años con lo cual está lo que se llaman partidas suspendidas hoy en día no existen más porque la computadora resuelve todo si una partida queda suspendida los jugadores ni tendrían que volver a reanudarla porque la computadora dice si establas o gana uno de los bandos y ya saben todo entonces no se puede suspender la partida hoy en día pero en esa época todavía no estaban las computadoras y se suspendían llegamos a la jugada 40 que era el momento del control de tiempo y el momento de la suspensión de la partida Kasparov empieza a pensar su jugada que es la jugada que va a dejar bajo sobre cuando las partidas eran suspendidas el jugador anotaba la jugada en la planilla se guardaba en un sobre eso quedaba para el árbitro nadie sabía qué jugada había anotado y los jugadores pasaban a analizar la posición que había quedado el que había hecho la jugada sabía qué jugada había hecho pero a la vez le tocaba al otro porque esa jugada ya él no la podía cambiar y el otro que es el que va a mover primero cuando vuelvan a jugar después de estudiar la posición no sabía qué jugada había hecho el adversario entonces había un cierto equilibrio de fuerzas ninguno de los dos sabe exactamente qué tiene que jugar uno no sabe cómo está la posición actual el otro sabe cómo está pero le toca al adversario entonces estaba ese tema de la jugada sellada bueno Kasparov hace una jugada sellada brillante que gana la partida forzadamente piensa mucho tiempo y encuentra una victoria forzada que ninguno de sus ayudantes los que después lo ayudaron a analizar la partida había encontrado todos lo miran a Kasparov como bueno parece que está hablas la posición y Kasparov dice creo que encontré una victoria forzada y cuando van a analizar Kasparov tiene razón Carpó en sus análisis lo encuentra también y llega al día siguiente y ya sabe que va a perder y es que la sellada es esa porque Carpó todavía tiene confianza en que quizás no la hizo quizás hizo otra pero cuando ve que la sellada es esa ya sabe que va a perder bueno ahora sí vamos a la parte de cálculo juegan las blancas encuentren la mejor jugada no hay nada más que lograr encontrar la jugada de Kasparov no les pido ninguna tarea difícil no les pido no les pido no les pido cenas temprano no yo digo la cena tenemos algo en el chat caballo por G6 y C Jorge Luis bueno a caballo por G6 supongo que la respuesta es dama por G6 bueno ahora vamos dame un segundo que vamos primero con la jugada ya vamos caballo por G6 bueno acá hay un punto hay variantes parecidas en algunos casos que cuando llegan a los finales de torres vamos a agregar otro concepto uno bastante gracioso de Tartacower que decía los finales de torres son siempre tablas que obviamente es una ironía quiere decir que muchas partidas son tablas pese a alguna ventaja material digamos entonces en este caso está el tema de que esa posición probablemente fuera tabla dama G5 dice Claudio dama G5 te cambian dama si te comen el peón D y la ventaja esa no parece suficiente para ganar en este caso al haberse eliminado el peón D este alfil no va a ser tan malo si lo cambiás es un final de torres y si no ya hay peón libre no es una posición que el negro tenga nada que temer Kasparov concibe una idea que está relacionada con el ataque de Mati con el ataque de Mati ah caballo caballo a a 5 no a 4 caballo a 4 este ¿cómo se llama? dama porra dama porra caballo c6 dice Mario caballo c6 defendería caballo c6 quizás se encuentra con un problema con dama c8 ¿no? se tocan la torre y el caballo ya medio que vas a pasar a la defensiva no yo decía caballo caballo a ¿cuál sería? de la de este lado a veces ¿caballo g4? caballo g4 que lo come el peón H y yo a ver en el chat tenemos caballo c4 me lo come el peón dice Jorge Luis caballo c4 me lo puede comer el peón ¿no? sin mayores problemas y torre no el peón torre d7 dice María Graciela bueno ahí me comen el peón de d4 simplemente y a ver que más tengo torre b8 dice Carlos bueno Carlos sin decir la jugada está un poco más cerca porque en algunas posiciones esa torre va a ir a b8 pero no todavía porque necesito primero hacer otra cosa antes que eso torre por peón no ahí me comen la torre Aldo me comen al pí por torre caballo d7 dice Jorge y está en lo correcto caballo d7 ¿para qué es caballo d7? bueno el otro va a comer el peón sino igual no tiene mucha defensa comer el peón es importante para tener la jugada dama f4 y cambiar damas muestro muy brevemente cómo perdería otra jugada por ejemplo torre d3 jaque y ahora ¿a dónde voy? si voy hacia abajo me van a hacer torre b8 y no puedo escapar de que me coman acá y si hago esto me juegan torre 8 igual y me amenazan caballo por alfil y torre h8 y no lo puedo parar no puedo parar el mate me van a dar mate me van a tomar y me van a hacer torre h8 bueno muy bien entonces ¿qué pasa? juega a caballo d7 juega torre por d4 se come un peón pero además cuando yo hago caballo f8 se va con el rey h6 y la idea es si yo hago torre b8 me hace dama f4 y me cambia dama entonces se salva de ese mate porque después de eso a caballo por alfil me cambia dama me toma de rey y ya no pasa nada muy bien y en esta posición tienen que complementar la idea con la otra jugada brillante de Casparov el negro amenaza dama f4 y no hay ningún problema ¿qué hay que hacer? ¿puede ser torre b4? muy bien Jorge torre b4 bueno ahora Casparov debió calcular antes de la suspendida este final Carpó ya no lo jugó porque recuerden que la partida fue suspendida analizó todo pero ¿qué pasa si me toman y me avanza el peón? no es fácil para el blanco parar ese peón va a seguir avanzando pero él avanza el tuyo y el otro avanza y este avanza ¿y quién corona primero? ¿qué dicen? el negro ¿no? es el negro corona primero pero el blanco está ganado juega el negro con dos damas y no puede hacer nada está completamente perdido le amenazan caballo por alfil y dama h8 y no tiene nada para hacer le amenazan también dama f4 jaque cambian damas y es más no puede parar esto le pongo un segundo a la computadora completamente ganado más 7 más 8 y porque la única manera de poder cantar jaque el negro es con la dama que está la otra dama claro no hay nada no hay nada entonces ese final sería ganador y esa es la clave resulta que después de torre b4 el negro está inmovilizado no puede hacer nada jugó torre c4 si jugara por ejemplo torre d3 simplemente torre b8 ya gana porque amenaza caballo por alfil y torre 8 que hasta recién recuerden no ganaba cuando estaba así no ganaba esto por dama f4 caballo por y el final tabla pero después de torre b4 le impedimos dama f4 entonces si saca la torre listo vuelvo a b8 y ya gané porque no hay dama f4 ya le saqué la torre del lugar y cambia ese final que dijimos y ganó y finalmente la que jugó Karpow torre c4 que no alcanza torre por torre peón por dama d6 para que es dama d6 amenaza dama d2 mate y está controlado los hakes del negro no se puede dar ningún hake entonces juega c3 y ahora juega dama d4 amenazando dama e3 mate otra vez y en esta posición está completamente ganado el negro abandonó pongo la computadora para que se vea dama d3 de ventaja bueno la única posibilidad es jugar alfil h7 para escapar pero ese me besa me coman el peón nada alfil g8 dama d2 por ejemplo da esta variante la computadora ja que juega g5 para esto permite que se cambie el dama en un final completamente perdido por supuesto nada se va el peón nada bueno muy bien volvemos a la posición final la posición final termina con el dama d4 y la partida termina bueno muy bien dejo de compartir les comento alguna cosa bueno como hemos visto una partida realmente histórica digamos muy brillante pero además una partida muy importante en la historia del ajedrez y hice tratar en particular el tema de las analogías me surgió porque recordé la partida esta precisamente cuando vi la de Valerga porque me acordé por la apertura digamos la partida que conozco y como era la apertura igual esa es la primera analogía después encontramos algunas otras analogías con la partida de Valerga como esas imprecisiones del negro con caballo de 7 el ataque en el ala rey del blanco digamos pero sobre todo el tema de las analogías se convierte en mucho más importante porque la partida de Kasparov con Karpov tiene un tema central referido a la estructura de peones y el equipo de piezas la estructura de peones y el equipo de piezas son algo que marca muchísimo la parte estratégica de una partida los cálculos no las partidas anteriores que mostré todas las que mostré no tienen un caballo de 7 un torre de 4 no hay cosas parecidas en la parte de cálculo pero tienen un control de la posición de parte del blanco similar por el alfil malo por el alfil que no puede atacar el peón contrario que está limitado por su propio peón por cierta facilidad de las blancas de dominar el terreno gracias a su caballo que es más ágil y esto le permite al bando que tiene el caballo yo estoy diciendo las blancas porque en la mayoría de los casos es el blanco pero en la de Fischer es el negro le permite a veces pasar a un final ganador a veces atacar como en el caso de Kasparov y siempre tener un dominio de la posición aun cuando la computadora a veces de casi igualdad porque la computadora si encuentra que el bando que está inferior se defiende correctamente con todas las jugadas entonces da igualdad porque la computadora nunca va a errar la jugada ahora para el humano no alcanza con que la computadora diga igualdad tiene que acertar las jugadas y el que tiene el caballo no tiene que acertar tanto puede ir y venir con cierta libertad y el otro muchas veces está exigido a acertar una única defensa bueno muy bien alguna pregunta algún comentario lo que quieran decirme muy instructivo muy instructivo bueno gracias gracias muy bien me alegro que les haya gustado aprende a pensar un poco distinto como muy interesante los ajedrecistas es distinto muy bien gracias buenísimo bueno gracias a todos nos vemos personalmente el martes que viene el martes que viene nos vemos chao 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 chao